Señor Alcalde, señor Presidente, señora Presidenta, perdón, Kira, estimados concejales, realmente me complace mucho estar aquí en este recinto donde estuvimos muy activos por un buen tiempo y ver que la remodelación quedó muy linda porque no me invitaron a la inauguración de la remodelación. Así que ahora tengo la oportunidad de verla y compartir otro momento importante y estoy segura que van a ser muchos los que vamos a tener en esta oportunidad que me ha brindado el señor Presidente para llevar adelante esta gran responsabilidad de descentralizar el gobierno central hacia los municipios y sus unidades auxiliares que son las juntas comunales. A ver si logramos trabajar como equipo para poder lograr de verdad conseguir metas de desarrollo tanto en lo social como en lo productivo para este gran distrito que es tan importante para todo el país y aquí se mueve toda la economía nacional. En esta ocasión y luego de haber conversado tal vez con más de 300 representantes y tener un sinnúmero de conversatorios, hemos ido identificando cuáles son las principales inquietudes, necesidades, tanto para la administración como de la población a la que están llamados a responder y hemos ido acumulando, revisando las normativas, las leyes y luego viendo el tipo de proyectos que se han estado manejando en los últimos años. A partir de ahí decidimos que había mucha información que compartir, hicimos muchas revisiones y algunas modificaciones para poder ayudar a que toda esta gestión sea más ágil, más rápida, más eficiente y de mayor impacto. Pero cómo compartirle a 784 autoridades locales todo lo que queríamos transmitirle y decidimos hacer rápidamente un, le llamamos foro de líderes locales. Es un encuentro tipo congreso con una expoferia, donde vamos a estar trabajando en tres puntos del país. Panamá, para poder atender a todos los corregimientos que están desde Darien hasta Cocle. Luego nos vamos a Santiago para recorrer todo lo que es Azuero y Veraguas, que ahí nada más hay una gran cantidad de corregimientos. Y luego nos vamos a Chiriquí la siguiente semana para cubrir el resto. De esta manera vamos a llegar a nivel nacional a todas las 784 autoridades locales que tenemos para de una forma rápida poder comunicar y estar todos alineados en sintonía y tener las reglas de juego claras para reiniciar una nueva era de la descentralización que deje atrás todas las malas prácticas y empecemos con una buena, con claridad, con una visión estratégica y con muchas ofertas novedosas que podemos incorporar en nuestra planificación. De esta manera hemos organizado estos foros y el de Panamá es el martes primero, que lamentablemente sé que choca con una actividad importante como es la celebración del aniversario de Ancón, que nos gustaría ver si se pudiera mover un día antes, un día después de alguna manera para que todos tuvieran la oportunidad de realmente participar porque cada bloque y cada información está muy bien seleccionado y representa una oportunidad para ustedes. Vamos a tratar, por un lado, cuáles serían las herramientas de planificación que ustedes pueden tener y que les puede ser de gran utilidad para priorizar los proyectos en base a las necesidades de la gente. Hemos estado incluso levantando información estadística y basada en indicadores sociales y económicos de cada distrito de los 84 para entregárselos ese día y otras herramientas que le van a servir conocer mucho mejor la población y cómo se encuentra, para que ustedes puedan decir cinco años después. Así estaba esto y yo lo dejé con mediciones, lo dejé en otro nivel. Yo hice diferencia. Lo pueden demostrar. Ustedes escogen a dónde quieren hacer diferencia. Pero si no tenemos planificación y no tenemos información, vamos como un barco sin rumbo, sin carta de navegación. Y el que no tiene carta de navegación puede llegar a cualquier lado menos al puerto que se suponía que debían llegar. Entonces, eso es un elemento. Otro elemento que tenemos es cómo gestionar recursos. Tanto los procesos, cómo pueden hacer más efectivos los procesos con la AND o cómo pueden hacer otras gestiones. Muchas veces los municipios ni tan siquiera tienen todos los... El régimen tributario que podrían tener, igual hay otras formas de conseguir y generar recursos como son las empresas municipales, las empresas de las juntas comunales, alianzas público-privadas, alianzas con los sectores gubernamentales, convenios con organismos internacionales. Vamos a darle un poco de todo eso para que conozcan y se queden pensando, ok, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? Porque todos pueden hacer más para recaudar, más allá de los fondos de gobierno que ya implica un cambio de legislación. O sea, si queremos cambiar la regla de juego a nivel financiero, tenemos que cambiar la ley. Así que nosotros lo que nos corresponde es hacerla cumplir. Pero queremos agilizar los procesos para que ustedes puedan tener la aprobación lo más rápido posible y que esos proyectos tengan mayor impacto. ¿Cómo vamos a lograr eso? Estamos invitando al sector empresarial por primera vez que tenga un encuentro con los gobiernos locales y que realmente ustedes puedan confiar en ellos y ellos puedan confiar en ustedes porque esa conexión realmente no se ha dado y hay oportunidades en ambas lados que se están perdiendo. Hemos invitado a un conjunto de empresas para que presenten diferentes alternativas que les pueden ayudar a dar una mejor respuesta con la tecnología moderna que existe, desde mediciones de terrenos con drones, desde perforaciones con nuevas maquinarias, o identificación de estas aguas, de cómo purificar el agua de un pozo, cómo maquinarias que pueden ayudar en zonas agrícolas a evitar botar la merma, es reutilizarla. El tema de los desechos, desde su recolección hacia su tratamiento, el tema de cementerios, cómo nos vamos hacia otras tecnologías que ya están colapsados y a todo el país. Agua, saneamiento, basura, todos estos temas hoy en día tienen nuevas formas de atenderse. Y ahí vamos a llevarle a las empresas, vamos a tener un tipo de feria, algunas van a presentar. Y por último, hemos invitado a alcaldes de afuera, un exalcalde ya de Chile, de la ciudad de Santiago, uno de sus corregimientos, uno de sus municipios, que estuvo 25 años y vivió la descentralización allá, y nos va a contar un poco de esta experiencia. Tenemos el alcalde de San Salvador, que es muy dinámico y muy emprendedor, con muchas alianzas con el sector privado, y tenemos también un alcalde de España, de la provincia de Málaga, que tiene otras estructuras muy interesantes para compartir con ustedes, que nosotros podamos ver cosas diferentes y aprender de buenas prácticas. De hecho, estamos haciendo un panel de las distintas historias que nos han contado algunos alcaldes o representantes en distintos puntos del país, que están llevando cosas bien interesantes y bien creativas. Entonces decíamos, bueno, pero cómo hago que todos los demás se enteren para que vean o analicen si eso les conviene o lo pueden replicar. Así que vamos a tener ahí un poco este panel de intercambio de buenas prácticas. En fin, es un programa bien nutrido de información, de experiencias y herramientas que les pueden servir, y esperemos que todos participen y que sea de gran beneficio, sobre todo para la gente a la que estamos llamados a servir. Muchísimas gracias. Y tienen una aliada en la Autoridad de Centralización, que conoce estas realidades y está dispuesta a trabajar para ver cómo logramos mejores resultados en el menor tiempo posible. Muchas gracias.